¿Cómo estás, carnalito? ¿Qué tal veniste ayer, brother? No. Pero no es la primera vez que trabajamos bajo el agua, ¿no? ¡Inundados! Me tocó con los DLD en San Luis. ¿Ah, sí? Ahí en la feria. Ah, mira. Me tocó aquí, ya ves que se inundó en Guadalajara, en un RMX. Que se suspende finalmente. No, no, no. Que tocaron los Ángeles Azules, ¿no? No me acuerdo, creo que iba a tocar Liquid, DLD y otras bandas. No, 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 no me tocó esta vez. Pero bueno. ¿El rock por la vida? No. El rock por la vida también me tocó uno, pero sí aguantamos. El más reciente, sí creo que hace un par de años. Vamos a ver, carnal. Y estos ya los camerinos. Y acá vemos este, brother, los fotógrafos aquí aguantando al pie cañón. Siempre es una chinga tomar fotos bajo la lluvia, ¿no? Uy, carnal. Se boté el equipo. Si quieres, vive la tienda, no llueve tan cabrón. Sí, ¿no? Pero es que es temporada de lluvia, carnal. Sí, sí, sí. Sí es, este... Pero, pues, mira, la gente está aguantando, ¿no? Aguantó vara, ¿eh? Igual ayer, ¿no? Ayer también. ¿Te diste el ron y subiste aquí por la... No vine, pero sí, ya me traticaron que sí llovió muy cabrón. Sí, estuvo bien cabrón. Sí. Pero bueno, vamos para acá. Ahí estamos. Sale, carnal. Chigón. Y acá, pues, veamos la gente de seguridad aguantando. No solo aguantan los madrazos, sino también la lluvia, ¿verdad, brother? La lluvia. Hay que aguantar, así es esto. Pero bueno, sale, carnal. Vale. Vale.